No me lo puedo creer. Se tienen que escandalizar. Los españoles tendrán que escandalizarse y dar muestras de ese escándalo cuando tengan que volver a votar y tengan que decidir a quién es imposible seguir votándole. Yo les aconsejo que hagan lo que yo hago siempre. Yo echo la papeleta del Partido Socialista en la urna, solo que borro al primero que va en la lista que se llama Pedro Sánchez.